Pues sí, básicamente ayer a las 10 y media se terminó la comisión directiva de declarar la estado de aberta y asamblea, porque bueno, hemos estado viendo un poquito llegar a esta fecha y ahora empieza a hacer un poco números, ¿no?, para ver cómo va la paritaria y cómo va a iniciar para el año siguiente y nos dimos con la novedad de que, bueno, en el mes de junio el Consejo Deliberante Villardino aprobó una ordenanza por la cual se fija el cálculo para dietas y gasto de representación hibético en el 2% del presupuesto anual. Para este año 2021 este presupuesto era de 335.475.000 pesos aproximadamente y el año que viene ese presupuesto anual pasa a ser de 500 pesos, ¿no?, de acuerdo a la misma ordenanza que aprueba el Consejo Deliberante, cómo se debería calcular el sueldo de un concejal, es a ese 2% del presupuesto anual dividirlo en 10 porque son 7 concejales y 3 tribunales de cuentas y a veces el resultado dividirlo en 13 que corresponde a los 12 salarios más una guinaldo, ¿no?, y eso arroja un resultado de 83.400 pesos aproximadamente, lo que implicaría que de acuerdo a lo que van a ganar a partir del primero de enero un aumento de un 82%. Bueno, obviamente nos parece desproporcionada la cifra, un número muy importante respecto a lo que uno puede negociar por año, un promedio de 40-45% y escalonado en todo el año nos parece desproporcional y por eso las medidas, ¿no? Durante el transcurso de la asamblea se hizo presente el bloque oficialista del Consejo Deliberante y en conjunto con el Ejecutivo fuimos llamados a una reunión donde ellos manifiestan que esa cifra es equivocada, que ellos a esa cifra tienen que hacerle los descuentos previsionales y descuentos de aportes personales y que por vende con todos esos descuentos, más un adicional que ellos modificaron hace un par de semanas a través de una ordenanza por la cual el 50% de los gastos de representación se va a mover el ítem a descuentos como adicional no remunerativo, o sea que lo cobrarían en descuentos, quedarían con un haber de bolsillo de 55.000 pesos, entonces a criterio de ellos para lo que cobraban, cobran el dinero y lo que van a cobrar a partir del mes de enero ese aumento implica un 45%. Esta cifra no es real porque para llegar a quedarse con un 55.000 pesos de bolsillo la cifra es mucho superior para que con los descuentos le quede con eso. Esto por lo que vos me decís, bueno, nos satisfizo a ustedes y ustedes, ¿qué va a pasar con la medida? ¿Continúan con esta medida? No, la medida ayer, bueno, después que terminamos la reunión en conjunto con el Bloque Concejal, seguimos en reunión, estuvimos hasta las 6 y media de la tarde aproximadamente con el Ejecutivo Municipal y llegamos a un principio de acuerdo, nosotros paramos el conflicto y reabrimos las negociaciones para ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo respecto a salarios, ¿no? Bien, hoy se está trabajando normalmente, digamos. Hoy trabajamos normalmente, hoy tenemos reunión también con el Ejecutivo y estamos analizando la posibilidad de un bono de fin de año y una recomposición salarial a partir del mes de enero al margen de lo que puedan resueltar las paritas de tanto 2021 como la 2022 que está a punto de comenzar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.